El gobierno de Netanyahu ha anunciado que al terminar la tregua, reanudará la ofensiva con todo su poder hasta desarticular por completo la infraestructura terrorista de Hamas. Y a propósito de los sitios atacados por este grupo, el 7 de octubre, Miguel Garzón, enviado especial de Blue Radio, estuvo en un kibbutz muy cerca de la frontera con la Franja de Gaza. Y este es su reporte. Saludos desde el kibbutz de Far Asa, uno de los sitios, de los primeros sitios a los que entraron las fuerzas de Hamas a realizar esta matanza ocurrida el pasado 7 de octubre en esta madrugada. Este sitio, como lo pueden ver ustedes en este momento, se encuentra desocupado. Ya las personas aquí no están viviendo, las personas tuvieron que ser desalojadas para que el ejército entrara a hacer el balance de qué fue lo que ocurrió, cuántas personas murieron, cuántas personas fueron en ese momento secuestradas. Precisamente, para hablar del tema, hablamos más temprano con Ronnie Kaplan, el mayor Ronnie Kaplan. Él es el vocero del ejército israelí para América Latina y nos contó acerca de las críticas que ha recibido el ejército por sus fallas en esa ocasión, en esa madrugada del 7 de octubre. No cabe en la menor duda que fallamos y que somos responsables. Hubo un fallo tanto a nivel de inteligencia como a nivel de defensa. En este momento no tenemos todas las lecciones aprendidas sobre la mesa, pero entre lo que sucedió y lo que debería haber sucedido, una grieta muy grande. En este momento estamos 100% concentrados en lo que se pueda llegar a venir después de la pausa operativa que estamos viviendo estos días, y siguiendo nuestros dos objetivos, desmantelar jamás y devolver a nuestros secuestrados y secuestradas. Este kibbutz de Far Asa fue fundado en 1953. Aquí vivían 900 personas, de ellas 58 fueron asesinadas, 17 fueron secuestradas en esa ocasión, 9 de ellas ya fueron liberadas. Hay 6 heridos desde esa noche y una persona está desaparecida. Esta es la información que registramos desde acá, desde Oriente Medio, desde Israel, muy cerca a la frontera con Gaza. Miguel Garzón, Noticias Caracol.